Bienvenidos amigas y amigos al tutorial de guitarra eléctrica de la canción Yoiré de Miel San Marcos Esta canción fue una petición de mi hermano Jared o Jarek, no sé cómo se pronuncia tu nombre Pero muchas gracias por comentar y espero que este tutorial te pueda servir Todos los recursos como el efecto, los acordes y cualquier otra cosa van a estar en la descripción O en un comentario anclado para que ustedes puedan verlo con mayor tranquilidad Así que vamos a iniciar La canción inicia con esta figura que se hace en los instrumentales y también en el coro Y lo que vemos en esta parte es lo siguiente Esta misma figura, o bueno estas dos figuras en sí, se repiten durante los tres primeros compases Veamos en limpio para identificar mejor La primera figura es esta, son cuatro notas Iniciamos en la tercera cuerda Y luego pasamos a la primera Aquí es un poquito complicadito por el salto de cuerdas más que todo Esto es lo complicadito, el salto de cuerdas de ir de la tercera a la primera Y además la limpieza, porque por ejemplo si no muteamos correctamente con la mano derecha Puede suceder esto sin mutear por ejemplo Muchas veces la cuerda, en este caso la tercera, se queda sonando cuando la sueltas Algo así Y pues eso ensucia la melodía, o sea más o menos Por ejemplo así, estoy exagerando pero a veces va a sonar así Y por eso es bueno siempre mutear con la mano derecha Para que suene lo más limpio posible La siguiente figura es más sencilla que es Es un juego con el slide Y las dos melodías suenan así Y simplemente es eso Luego al final de cada instrumental Recién entra una melodía nueva La cual es esta Si se dan cuenta son hammer-ons nada más Una vez más Es sencillamente eso Vamos a verlo con el efecto Como tal Esta parte sería A la velocidad normal Algo así sería Todas las melodías del intro Y un nido más o menos lento sería La última melodía por ejemplo Para hacer el final Y ahí termina el intro Y eso se repite como dije en el coro Ni en los otros instrumentales Haciendo más o menos a la velocidad normal sería Más o menos así Eso sería esta parte Luego vamos al verso Donde cambiamos de efecto A uno más limpio Y hacemos lo siguiente Esta figura se repite cuatro veces Es lo que yo escucho en la canción Acordes y algunas melodías Y esto se hace en ambos versos En el primero y en el segundo verso Y como ven Iniciamos con un fa sostenido menor La figura Un fa sostenido menor Luego hacemos un pequeño Bueno un tiempo nada más Un mi Un mi mayor Y vamos a la figura Es decir En acordes hacemos Fa sostenido menor Y un mi De un solo tiempo nada más Es decir Un Dos Tres Cuatro Un ¿Ves? Si se dan cuenta Solamente dura un tiempo este mi Sería Y simplemente eso Y vamos a las melodías Que iniciamos con esto Sencillo Luego Y Otra vez Simplemente eso Y como les dije Esto se repite Durante el verso Luego de esto Pasamos a la siguiente melodía Que es en el precoro Y hacemos esto Es una repetición También durante todo el precoro Que es Simplemente eso Esto obviamente Es más rápido Y por ende Es un poquito más complicado Más o menos sería Algo así Más o menos Algo así Esta parte es un Poquito complicada Realmente Puedes hacerlo Si deseas Yo sinceramente Yo no lo haría Porque me cansaría mucho Si no haría simplemente Los acordes de esa parte Pero Si tú deseas hacer Eso es lo que yo He podido sacar ¿Qué hace? Eso Súper rápido Si deseas Y aprenderlo Ahí está Puedes hacerlo O si no Simplemente Haz los acordes Como digo Yo haría los acordes Para no cansarme Luego de esto Vamos al coro Donde ya vimos La melodía principal Y luego de esto Pasamos a un puente En este puente Vamos otra vez Al efecto Limpio Y hacemos una figura Muy sencilla Que es esto Si se dan cuenta Son simplemente Cuatro notas Puedes hacerlo así O si quieres Puedes agregarle Slide Entre las notas Que se tocan En la segunda cuerda Es totalmente Tu decisión Incluso puedes utilizar Swelf Que sería Como tú desees Como te recomiendo yo Con slide Y simplemente Eso haces Durante todo este puente Lo haces Lo haces Hasta Que llegue la parte Del breakdown Que es como Un puente 2 Donde hay una especie De rapeo Y aquí se hace Bueno vamos a ver Primero las figuras Que son octavas Hacemos 3 figuras De octavas La primera es esta Tercera y primera cuerda Traste 11 Y traste 14 Es la primera figura Luego la siguiente Traste 13 Y traste 16 Ahí está Y finalmente Traste 14 Y traste 17 Y simplemente Esas son las notas Que hacemos Iniciamos Aquí Siguiente Y terminamos Es simplemente eso Con la tablatura Te vas a fijar El orden Y en cuanto A la mano derecha Hacemos un trémolo Es decir Y de ahí Pues viene el coro Simplemente esto Se hace durante El breakdown No hay Más agregado Luego de esto Viene el coro Donde hacemos La misma melodía Principal Con algunos cortes Por ejemplo Esos cortes De Donde hay dos golpes Tan Tan Ahí tú tienes que guiarte Con la rítmica Obviamente de la batería Para fijarte En qué parte corta En qué parte no toca Y pues es así Pero en sí La base Es esa La base De la canción Es esa Como les dije Los acordes Van a estar ahí En la descripción Para que ustedes Puedan revisarlo Pero esta es la parte Melódica De la guitarra eléctrica Principal Vamos a decir Así que espero Que este tutorial Pueda ser de bendición Pueda ser de ayuda Para cada uno de ustedes Por favor Dejen su like Si es así Y si tienen alguna Otra duda O pregunta Dejen los comentarios Yo voy a estar respondiendo Lo más pronto posible Y pues Pueden suscribirse al canal Para más contenido De música Seguime en mis redes sociales Para estar atento A los próximos videos Y pues Nada más Dios los bendiga Amigos y amigas Bye